Aquí está Fabián, una canción más, queda todavía, quedan algunos temas todavía de este querido artista popular y belvillense, Fabián Jones. ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Ya! Ella es así, cuando camina me hace sufrir Es tan hermosa que presiento morir Tiene un secreto que quiero descubrir La veo pasar, del día a la noche una estrella más Tanta belleza no se puede aguantar Todos los hombres no dejan de mirar Bella, bella, te pones un vaquero y te ves bella, bella Si das una sonrisa te ves bella, bella Existe ser un sitio donde yo quiero estar Bella, bella, te pones un vestido y te ves bella, bella Si das una sonrisa te ves bella, bella Existe ser un sitio donde yo quiero estar Ella es así, cuando camina me hace sufrir Es tan hermosa que presiento morir Tiene un secreto que quiero descubrir Ya veo pasar, del día a la noche una estrella más Tanta belleza no se puede aguantar Todos los hombres no dejan de mirar Bella, bella, te pones un vaquero y te ves bella, bella Si das una sonrisa te ves bella, bella Existe ser un sitio donde yo quiero estar Bella, bella, te pones un vestido y te ves bella, bella Si das una sonrisa te ves bella, bella Existe ser un sitio donde yo quiero estar Bella, bella, te pones un vaquero y te ves bella, bella Si das una sonrisa te ves bella, bella Existe ser un sitio donde yo quiero estar Bella, bella, te pones un vestido y te ves bella, bella Si das una sonrisa te ves bella, bella Existe ser un sitio donde yo quiero estar Si das una sonrisa te pones un vestido y te pones un vestido y te ves bella